¡Suscríbete! ...cuando el partido ya tenía tiempo de descuento y el que lo aprovecha es Edwin Cardona. Colombia venció 2 a 0 en el Metropolitano de Barranquilla a la selección dirigida por Careca. Y de esta manera viaja a Montevideo para enfrentar a la selección celeste el próximo martes en el Centenario. Triunfo de visitante, importante si los hay, el que consiguió Paraguay. 1 a 0 en el Cachamay de Porto Ardás ante Venezuela a los 85, el gol de Terlis González. Así triunfó la selección dirigida por Ramón Ángel Díaz que en la próxima fecha va a enfrentar a Argentina en Asunción. El error defensivo y la pelota al fondo del arco ganó Paraguay por mínima ante el Abinotinto.